Bueno, y si te manchas al comerte esto, tenemos a Quique en Galicia, como siempre con sus trucos, sus consejos, nos va a hablar de cómo quitar esas manchas, no del trigo en la ropa, pero seguro que de otras cosas. Quique, estaba degustando yo también la comida, tú decías, a mí también me estaba llegando ese sabor. Por cierto, Mercedes, tú sabes que existen las casas que están sobre el mar o sobre el río, las casas flotantes, ¿las conoces? Sí, algunas, pero seguro que tú me enseñas alguna. Ana, hoy estamos ahora mismo en un sitio que hemos descubierto una casa, fíjate, por la que pasa un río por debajo. Un río, qué maravilla. Un río, y además eso no es todo, eso no es todo, es que sales y te encuentras completamente rodeado de montañas. Y lo mejor de todo, ¿quieres que te lo diga? Que estamos a cinco minutos andando de la plaza del Obradoiro, en Santiago, Finca San Lorenzo. Un secreto, desde luego, que a ver si muchos conocen y descubren. Fíjate, dormirse con el sonido del agua. Bueno, maravilloso, y despertarse, y comer, y limpiar, por cierto, por cierto que Kiko antes estaba ahí escondiendo un poquito un paño, pero seguro que tiene alguno como este. El lamparón. Que muchos en casa dirán, vamos a tirar. No, 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 no. Bueno, ahora vamos a aprender un truco baratísimo y con cosas que tenemos en casa para poder aprovechar este paño que, fíjate, está lleno de manchas amarillas. Y para eso vamos a ir, por ejemplo, a la despensa. Y vamos a encontrar bicarbonato, de ese que usamos para tantas cosas. Fíjate, hemos llenado un recipiente con un litro de agua. Aquí lo tenemos. Y el bicarbonato, le vamos a añadir tres cucharadas de bicarbonato. Grandes. Los más peques que no confundan el bicarbonato con el azúcar, porque entonces no funcionaría. Ahí está. Bicarbonato, un litro de agua y este paño lleno de lamparones amarillos. Que seguro que muchos dirán, pero lo metes en la lavadora y ya está. Pues no, 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 porque esas manchas no salen ya ni siquiera lavándolo en la lavadora. Así que la única manera es esta, dejarlo media hora tranquilamente, reposar este agua con bicarbonato, con el paño. Y te aseguro, Mercedes, que tendremos paño prácticamente como nuevo. Cuid... Por cierto, es que estaba viendo el niño, el truco, y fíjate, fíjate lo que le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? Estaba tomando un bocadillo de boquerones y se le ha caído completamente. El lámparón de aceite. La salsa de los boquerones y ahí está esa mancha de aceite, de grasa, que lo mismo, lo mismo. Para los que dicen que lo meten a la lavadora, pues no, antes hay que hacer un pequeño truco que os vamos a enseñar. Fíjate, de nuevo agua. Y hemos utilizado tres medidas de agua, por ejemplo, podemos coger un vaso de chupito y con tres medidas de agua en una taza. Y después nos vamos a descubrir las propiedades del amoníaco, porque de lo que se trata con los trucos es que no gastemos nada, que utilicemos las cosas que hay en casa. Que tenemos a mano en la cocina. Eso es, tres medidas de agua y una medida de amoníaco. Ahí está. Lo vamos a mezclar todo. Y con esto y con una servilleta de papel que tengo yo por aquí, vamos a mojar bien esa mezcla de agua y amoníaco. Acordaros, tres de agua, una de amoníaco. Y rápidamente, antes de que seque, vamos a empapar ahí perfectamente. Huele un poquito fuerte, amoníaco, pero empapando bien esta mancha de grasa y después a la lavadora conseguiremos eliminarla. Que si no, perderíamos la camiseta. Ahí está, perfecto. La grasa fue verde. Así que tenemos que hacer una ayudita, darle una ayudita a la lavadora. Hablamos de cosas que tenemos en casa para utilizar. Seguro que si echamos un ojo encontramos limones. ¿Tú sabes para qué vale un limón? Aparte, por supuesto, de como condimento de cocina. Fíjate lo que hemos descubierto. Nos has enseñado tantos trucos en los que utilizamos el limón. Venga, pues de nuevo medio limón. Y esto que estáis viendo, esto es ceniza de un cigarro. Que si alguien fuma en casa, por primera vez y que no sirve de precedente, va a ser algo positivo. Porque fíjate, en esta ceniza, que es de un cigarro, le vamos a añadir ahí el zumo de medio limón. O sea, la podemos recuperar de un cenicero, ¿no? Eso es. Añadimos unas gotitas de zumo de limón. Antes de tirarla. ¿Y para qué es esta pasta que se está formando? Que a la vista es un tanto desagradable, pero fijaros qué práctica para este tipo de objetos. Plata o cualquier tipo de metal que se parezca a plata. Fijaros, esto que no es plata de verdad, pero que es un símil. Bueno, pues con el dedito y con la pasta. Esa pasta que hemos hecho con ceniza de un cigarro y con limón. Fíjate, lo mojamos bien y vamos ahí dándole y dándole poco a poco. Por cierto, que eso también vale para objetos un poquito más grandes, ¿eh? De hecho, fíjate, déjame coger bien esta mezcla y me voy a ir a este... A este... ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Este objeto que hemos encontrado en esta finca. Es una copa, una sopera. San Lorenzo. Es... Es, es, es. Es lo que cada uno quiere que sea. Ah, que tiene un grifito. Lo que sí sabemos es que vale perfectamente para limpiar. Ay, qué rica la sangría aquí, al lado del río. Ahí tienes, fíjate, cómo se nota, ¿eh? Cómo estamos limpiando con esa mezcla de ceniza y limón todos los objetos de plata. O recordad, símil plata. También vale para pendientes, también vale para los objetos de aluminio que tenemos en casa. Para todo eso, el limón, por supuesto, y la ceniza. Tomamos nota. Y la ceniza, qué barato. Fíjate, pero espérate, espérate que creo que nos tienes reservado un truco. Nos lo cuentas después de ver a los loonies. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, me he despistado! ¡Un poco de ayuda! No, no me he acordado que antes de irme a la cama tengo que cepillarme los dientes. ¡Hola! ¡Gracias! Bueno, en mi caso, el diente. Buenas noches, hasta mañana. ¡Qué carita tiene esta niña, eh! Ahí va. ¿Qué? Bueno, un beso, un beso sí, un beso sí, pero nunca más vuelvas a dejar un boli en un cajón, porque fíjate cómo lo han dejado. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Porque se puede con agua oxigenada. Lo vamos a mezclar con agua que hemos puesto en esta taza. Fíjate, agua y un chorrito ahí, bien de agua oxigenada. Y después, con una servilleta de papel, lo cogemos y vamos empapando y mojando la madera con esta mezcla de agua y agua oxigenada. Y fíjate cómo poquito a poquito hay que tener paciencia y ya que lo ha hecho el niño, pues él puede también ayudar a arreglarlo. Fíjate cómo estamos consiguiendo eliminar la mancha de tinta de la madera de este cajón. Así que justo antes de que se vaya para la cama, ya ves que cómo puede también ayudar. Fin a las manchas rebeldes por hoy y mañana a ver qué toca. Gracias. Hasta mañana, Quique. Ya saben, nosotros volvemos mañana con la mejor de nuestras sonrisas aquí en España Directo. Que sean felices. ¡Gracias!